Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. Una vez más, Frank, con su particular estilo, nos viene a hablar de un tema esencialmente importante para los jóvenes y también para los no tan jóvenes. Veamos. Jorge, ¿coincidirás conmigo en que cuando a un problema se le da una solución que es excesivamente complicada, tiende a fallar? Y eso no solamente pasa en nuestra vida diaria, sino también en instituciones privadas y públicas. Y hoy vamos a hablar cómo esto sucede en las AFPs. Puntualmente hay que recordar lo siguiente. Las AFPs nacen en los años 80 en Chile, durante la dictadura de Pinochet, de la mano de José Piñera, el hermano del presidente actual de Chile, Sebastián Piñera. En ese momento se prometió que la pensión de reemplazo para los jubilados iba a ser como mínimo del 70% del salario de cada uno de los aportantes. Y la publicidad y el marketing que se hizo fue tal que incluso hasta el Banco Mundial empezó a recomendar este sistema a otros países. Pero este sistema, como ustedes saben, tiene fallas. No en vano las protestas en Chile continúan. Una de las fallas trascendental y, por qué no, la más importante, es que la pensión en la jubilación es muy baja. Las expectativas, por ende, no se han cumplido. Y en ese sentido, Chile está tomando medidas ya a punto de entrar en debate para que esto pueda mejorarse, para que la pensión pueda mejorarse. Como ven, el sistema no es perfecto porque necesita de esas reformas para que acreciente esa pensión en la jubilación. La reforma esencial que está haciendo el gobierno chileno es de aumentar el aporte mensual de cada uno de los afiliados. De 10% a 16%, es decir, 60% más. Ese 6% va a estar a cargo del empleador, del cual 3% irá al fondo individual de cada aportante y otro 3% irá a una especie de fondo administrado por el Estado que, paralelamente al fondo administrado por la AFP, va a permitir, obviamente, estos resultados se verán en el futuro, que la pensión pueda ser más alta comparada a que si solamente la AFP administra el dinero. Con esto, el gobierno chileno está buscando que los afiliados a las AFP tengan una pensión no menor del umbral de la pobreza. En este país es alrededor de 200 dólares. Adicionalmente hay que acotar que el fondo, todo el fondo que maneja el sistema privado de pensiones chileno es de más de 200 mil millones de dólares en comparación con los 50 mil millones de dólares que se tiene en el Perú en el sistema privado de pensiones y que, por supuesto, todo este dinero alimenta el mercado de capitales en un país. Pero que en el Perú, con esos 50 mil millones, la mitad, o bueno, al menos poco menos de la mitad se encuentra en el extranjero, lo cual para nosotros, para el mercado de capitales peruano hay aproximadamente poco menos de 25 mil millones de dólares útiles que sirven a la economía nacional y que, además, ese capital que está en el extranjero mayoritariamente se encuentra en fondos mutuos. Es decir, hay otras personas que lo están administrando. Salta a la vista, entonces, evidentemente, que el riesgo que hay aquí con el sistema privado de pensiones podría ser, sin duda alguna, mucho mayor al de Chile porque además de tener en todo el sistema privado de pensiones un fondo mucho, mucho más pequeño es que hay otros contextos, otras condiciones que nosotros vivimos como, por ejemplo, la de esos 4 millones de afiliados que ya han dejado de aportar a sus AFPs y que de alguna manera están reclamando su dinero y con justa razón. En ese sentido, la asociación de AFPs aquí en el Perú ha propuesto dos medidas para tratar de, en este sistema perfecto, poder hacer que las pensiones en la jubilación sean mayores. Además, ha propuesto o se le ha comentado como una propuesta para que las comisiones que se cobran precisamente por la administración de estos fondos puedan disminuir. Vamos a centrarnos inicialmente en estas medidas para incrementar las pensiones. Son dos. La primera se llama Matching Contribution. Esta medida básicamente lo que propone es que el estado de un porcentaje adicional con respecto de cada aporte que haga el afiliado de manera mensual. Las condiciones específicas de esta propuesta no se tienen aún pero si uno entra a la página web de la asociación de AFPs en el Perú vas a poder leer los detalles como que, por ejemplo, esto estaría costando en su primera etapa el 0.22% del PBI anualmente y que después estaría bajando proporcionalmente. Y yo me pregunto, ¿es que acaso no se sabe que el PBI no es caja y que por ende no se puede comprar un subsidio, un derecho que, por supuesto, alguien lo tiene que pagar de manera perpetua? Es algo que cualquier estudiante de economía de primer ciclo sabría de antemano pero no es la única medida sino también existe otra, el capital semilla Este capital semilla propone que el estado de igual manera subsidiaria que con el Matching Contribution dé a cada recién nacido 1.650 soles y que eso estaría costando en su primera etapa 0.15% del PBI Lo mismo, es una completa locura porque es un subsidio perpetuo que durante toda la vida de cada uno del afiliado el estado tendría que estar desembolsando dinero y más aún estaríamos de alguna manera condicionando a las futuras generaciones que tengan que, con su dinero porque no es que el estado le cae el heno del cielo tenga que pagar a cada uno de los afiliados para que en la jubilación tengan una pensión mayor algo que se supone iba a ser el propio sistema privado de pensiones que en su perfección no necesitaría del estado pero que, como vemos, es todo lo contrario Adicionalmente, un artículo del diario Gestión donde se entrevista a la presidenta del gremio de las AFPs se mencionó como posibilidad tomar una suerte de tercer tipo de cobro por comisión llamada una comisión por resultados que paralelamente con la comisión por flujo y la comisión mixta exista como una posibilidad para que el afiliado si es que lo desea pueda suscribirse a ella La comisión por resultados básicamente lo que se propondría sería que si la AFP obtiene resultados digamos, no tan favorables, negativos ese dinero cobrado por comisión en un periodo de tiempo, digamos, anual se le devuelva al afiliado Yo me pregunto, ¿por qué crear un tercer tipo de cobro por comisión? es decir, todo el trámite que involucra crear este nuevo sistema por cobro al igual que se generó cuando se creó el segundo tipo que fue la comisión mixta cuando tranquilamente en la propia comisión mixta esa comisión por saldo que existe en conjunto con la comisión por flujo solamente es más chiquita comparada a la comisión por flujo individual se pueda dejar de cobrar cuando la AFP no rentabiliza es decir, cuando no se gane plata ¿Por qué hacer un tercer tipo? es una pregunta que queda en el aire y adicionalmente un detalle en Chile la medida que se tomó, como bien indicamos era el incremento del aporte de 10 a 16% siendo 6% a cargo del empleador y una de las cosas que se dice precisamente en ese artículo del diario Gestión es que no se podría aplicar eso en el Perú porque es un país lleno de informados y la verdad es que salta la luz que los informales o por lo menos los trabajadores de los informales no están en el sistema privado de pensiones y que por ende ese argumento de que no se podría aplicar ese incremento de aporte a cargo del empleador pueda ser válido a parecer hay un deseo por no tocar al empleador en el Perú lo cual en Chile, como vemos, preocupados por mejorar su sistema sí se ha hecho pero de todo esto seguiremos hablando en más cápsulas porque este tema sin duda alguna da mucho más que hablar y con el nuevo congreso, sobre todo, mucho más gracias Jorge no les dije, para los jóvenes y no tan jóvenes comparte ese video y síguenos en redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!